Hola señores, estamos ahora mismo camino a Corpus Christi, así es, la ciudad de Selena Quintanilla. Nos hemos dispuesto a realizar este viaje en búsqueda de respuestas, no mentiras, en búsqueda de cumplir nuestros objetivos y sueños de juventud. Aquí les presento a Doña Mercedes. Hola Doña Mercedes, ella es la mamá de Evelyn, quien en este día vamos las dos, solo vamos nosotras dos, miren, todo va solo atrás. A ver a Selena. Así es. Todo lo posible, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido el viaje a Doña Mercedes? Bonito, divertido. Así que vamos a arrancar, ya compramos ahorita unas papitas, algo delicioso para ir picando mientras llegamos. Estábamos a tres horas y media desde Houston, pero ahorita ya solo nos faltan 45 minutos. Usa los dos carriles izquierda. Señores, estamos en Corpus Christi, ya llegamos a nuestro destino. Miren qué lugar tan bonito. Ustedes no tienen idea el calor que está haciendo acá Doña Mercedes y yo pensábamos que iba a haber frío. ¿Verdad, Doña Mercedes? Porque estaba lloviendo cuando salimos. Así es. Y mire qué rico que está. Un calorcito demasiado delicioso. Ya vamos a ir a caminar en aquel muelle. Allá donde estuvo Selena. Como sale en la película, que cuando se va con Cris a planear su boda, se van a caminar al muelle. La vio, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a ir a caminar nosotros también. En este momento nos estamos dirigiendo hacia la famosa estatuas que le han hecho a Selena Quintanilla. Está llenito de gente. ¿Se fijan, Doña Mercedes? ¿Cómo vienen los turistas a ver a Selena? Y eso que es una estatua. Nada más. Un monumento. Nos vamos a tomar muchas fotos. Y después vamos a ir a otro lugarcito. Como la flor. Bueno, señores. Y como yo quiero una fotografía más de cerca con Selena, nos vamos a meter por acá. Doña Mercedes ya está lista con el teléfono para tomármela cuando ya esté yo ahí. Así que vamos por acá. Ay, despacio, chiquita. Despacio. Y aquí estamos con la estatua, con el monumento de Selena, el cual tiene su estatura exacta y todas sus medidas. Y me disculpen un momento porque yo tengo que tomarme mis fotos. El alegre cantante de fama internacional empezaba a dar especial popularidad a la música tejana cuando su vida terminó trágicamente sin sentido. La muerte de Selena impactó a millones de personas quienes iniciaron vigilias con velas encendidas en ciudades de América del Norte y del Sur. Dando testimonio. Y de Centroamérica, ¿dónde está? ¡Qué barbaridad! Bueno, dando testimonio al mundo entero de la gran influencia que alcanzó esta joven cantante hispana. Juntos con su belleza y su energía, talento de Selena se convirtió en un imán para que sus admiradores se identificasen con ella y la emulasen. Selena deseaba que la gente tuviese una vida plena, libre de temores, sin drogas y sin pandillas. Y tuvo una influencia positiva en sus admiradores, a quienes instaba a adquirir una mejor educación, a asistir a la iglesia, a respetar a la familia. Selena Quintanilla Pérez es el modelo a seguir para la juventud de todas las comunidades. Y estamos orgullosos de que ella haya sido ciudadana de Corpus Christi. ¡Ay, qué bonito! La imagen bonita de Corpus Christi. Bueno, señores, ya hemos abandonado el monumento en memoria a Selena. ¡Pucha, qué barbaridad! ¿Qué pasó que no nos echamos un bailecito de piripiripamba, doña Mercedes? Aquí, mire, ¿ves? A bailar, a hacer un homenaje. ¿Qué pasa, doña Mercedes? ¡Anímese! ¡No! ¡No hay que bailar! ¡Ganame! Doña Mercedes se quedó en el carro de Evelyn hablando con ella y nosotros en este momento vamos a ver la tumba de Selena Quintanilla Pérez. ¡Oh, Dios mío! Está llenita de flores, llenita de cosas tan lindas. I could lose my heart tonight if you don't turn and walk away Cause the way I feel I might lose control and let you stay Continuamos aquí en nuestro tour de Selena, de Selena Quintanilla. Y ahora, después de haber hecho unas fotos lindas, ¿verdad, doña Mercedes? Sí. ¡Mmm! Está súper buena esta mandarina. Unas fotos en su sepulcro, arriesgándonos a todo, a todo, a todo, a todo por nuestro fanatismo. Nos vamos a dirigir a la casa donde vivía ella y su esposo, Chris Pérez. Así que esperamos llegar. Dice que está a 17 minutos de acá. Nos vemos más adelante. Hemos dado una de vueltas increíbles. Pero es que este GPS nos lleva por un lado, por otro. Pero sí se aparte uno, doña Mercedes. Yo no conozco acá. Estoy haciendo mi máximo esfuerzo. Así que, ni modo. Uno tiene que perderse para luego conocer bien. Así que esperamos que esta vez sí vayamos a la casa donde vivió Selena con Chris Pérez. Porque nos habíamos ido de regreso al cementerio. Entonces, tuvimos que regresar por la misma calle, por donde nos habíamos metido. Y esto, así es. Es un gran trajín. Ahora estamos llegando, supuestamente, a la casa donde vivía Selena. Este es el barrio de Selena. Muchísimos años después, más de 20 años después que ella habitó por acá. Dice que estamos a dos minutos. Así que veremos qué tan cierto es. Señores, esa es la casa donde vivía Selena Quintanilla Pérez con su esposo Chris. Vamos a darle la vuelta. Humilde, ¿verdad, doña Mercedes? Para todo el dinero que tenía. Aquí a mi espalda está la casa donde vivió Selena con Chris. Chris Pérez. Y él decidió vender esta casa. ¿Cuándo? ¿Te viene un perro? Él decidió vender esta casa cuando Selena murió. Ya que según sus relatos, había muchas personas que pasaban tocando su música a todo volumen. O simple y sencillamente personas como yo venían a esta casa a espiar. A tocarle la puerta, a preguntarle cosas. Entonces, él decidió venderla. En esta casa de dos plantas que están viendo ustedes acá, vivía Don Abraham Quintanilla y su esposa. En esta casa de aquí, que está en medio, a la parte de la de Selena. Y en esta otra vivía A.B. Quintanilla, el hermano de Selena. De manera que eran una familia unida. Entonces decidieron vivir los tres juntos en estas tres casitas. A.B., los señores Quintanilla y Selena en la casa de la derecha. Ay no. Y pensar que tantos años atrás, más de 20 años atrás, aquí estaba Selena. No lo puedo creer, amigos. En serio, esta experiencia es muy, muy bonita. Es muy bonita para mí. Quiero decirles, señores, que el Museo de Selena está cerrado hoy sábado. Cosa que me parece un poco desatinada, ya que las personas cuando tienen el tiempo para salir y poder ir a un lugar son los fines de semana. Porque de lunes a viernes trabajan, van a sus estudios o cualquier otra cosa. Y cierran un sábado el Museo de Doña Mercedes. ¡Qué barbaridad! Allá atrás está de nosotros el museo. Así que, sí, no, pero ya me adelanté mucho. Solo se ve el rótulo. Les voy a enseñar el rótulo por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Y justamente está cerrado el museo. Así que ni modo. Solo vinimos a conocer nada más dónde quedaba porque está cerrado. Y, señores, culminamos esta tour por Corpus Christi en el lugar donde estaba alojada la señora Yolanda Saldívar. Que mató a Selena en esta habitación 150. Era la 158, pero le cambiaron de número a 150. Y este es el hotel donde ella murió. Y un dato importante, jamás encontraron la bala con la que Yolanda la mató. Y la han buscado por muchos lugares en este sector y jamás encontraron esa bala. Así luce el hotel en pleno 2018. ¿Dónde murió Selena? Bueno, cuando le dispararon justamente de esa habitación salió corriendo, corriendo, corriendo. Ustedes no tienen idea lo largo que queda la recepción. No sé de dónde sacó tantas fuerzas. Creo que se fue por ahí hasta dar a la recepción y decir que quien la había asesinado era Yolanda Saldívar. Para eso corrió tanto, para al final decir el nombre de Yolanda. Y lamentablemente, pues aquí terminamos este tour en el lugar donde fue asesinada. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Ya vamos saliendo del hotel rumbo a Houston nuevamente. Les quiero decir que este hotel antes, cuando sucedió el asesinato de Selena, se llamaba Days Inn. Ahora se llama Night Inn. Ahí es la recepción. Allá, esta es la recepción. Miren donde les digo que corrió Selena. Por acá sí corrió bastante usted. No, qué exagerado. Bueno, ahora ya nos vamos camino a Houston. Otra vez son las 3.33 de la tarde. Estamos a 3 horas y media. Llegaremos como a las 7. Bueno, y aquí la gasolinera. Las 400 pies. Llegará a esa parte. Allá está. Tenemos que echar la gasolina al carrito de Evelyn Para irnos para Houston. No tiene hambre, doña Mercedes. Ahorita no. Segura que no quiere ir para la playa, segura. Caminar al muelle, ir al barquito. No quiere, va. Ya quiere ir, doña Mercedes. Bueno, entonces... Nada por aquí, nada por allá. Houston, aquí vamos. Y más adelante, ¿qué quiere comer entonces? Ahorita no tiene mucha hambre. Más adelante. Sí voy a comprar aquí algún... O aquí en tenis. No, más adelante. No, lo que quiero ahorita es un Red Bull. Una Red Bull porque esto... Ay, es que yo tengo sueños. Usted viera que yo me siento... ¿Dónde va a ser? No, porque no soy... Que tomo frecuentemente. Como le dije, tengo como dos años dando a tomar Red Bull. No, 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 no. Ahora me llaman tratadera, por todo Texas no me dejan descansar. A ver si en Houston me ganan mi dinero, y al cabo luego yo las tendré a pagar. Gracias por ver el video